No lo haré tan mal Distancia crítica, me vuelvo a equivocar La historia típica y en un irracional Impulso eléctrico, mi corazón corre en tu dirección Me hace tanto mal, timor errático Te sigo sin pensar, en automático Si doy un paso más, ya no lograré volver No sé, yo no retroceder una y otra vez Tengo que luchar conmigo Vivo en peligro y otra vez Torno por la línea de fuego Me besas y caigo en el juego Pelito de caer en tu voz Estoy perdido, no escucho a mi sexto sentido Me usas contra mi Tu voz hipnótica De nuevo voy a ti No tiene lógica, no sé cómo cruzar Un laberinto que yo consumí Quiero salir de aquí una y otra vez Vuelvo a tropezar contigo Vivo un peligro y otra vez Corro por la línea de fuego Me besas y caigo en un juego Delirlo de caer en tu voz Estoy perdido, mucho a mis extras sentidos Delirlo y otra vez Corro por la línea de fuego Me besas y caigo en un juego Delirlo de caer en tu voz Estoy perdido, escucho a mis extras sentidos Delirlo de caer en tu voz 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 Estoy perdido, escucho a mis extras sentidos Oh, 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 oh Gracias.